¿Cómo tú decides venir para acá? Oh, yo estoy escuchando el sonido de los viajes para acá. ¡La vuelta de México! La vuelta de México y la vuelta de México y todo el mundo para Nueva York, para Nueva York. Pero yo de niña siempre yo veía que Nueva York era algo muy imposible. Melisa, para ti que es una boca muerta. Melisa, ¿de lo que es? Una maldita mujer del diablo. ¿Qué? ¿Aquí de dónde se lo está mujer? Siempre. El motivo siempre lo hacía un tigre. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a un episodio más de Típico Head Podcast. Señores, un episodio diferente hoy, algo único. Yo creo que hoy vamos a pasar a bacanísimo, sencillo. Algo exótico, romántico. Extravagante. Dale like, suscríbete al canal, comenta, comparte el contenido que eso me ayuda mucho a nosotros a seguir creciendo. Hoy tenemos un episodio especial con un par de invitados e invitadas. ¡Ay! Mujeres lindas, Aldo. ¡Wow! ¡Era bacano! ¡Ay, Dios mío! Tú sabes que, hablando de mujeres, men, las mujeres no son felices. Los hombres al final son más felices que las mujeres. Vamos a comenzar con ese tema de una vez, pero antes de eso, miren, tenemos el guaco nosotros, guaco, ¿lo que es? ¡Ey! 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 ¿Qué te puedo decir? Buenas tardes. Saludos a tu gente. Buenas tardes, guau. Suscríbanse, denle like. Compártelo y comente. Vamos, oigan, compártelo y comente sin dar mucha luz. ¡Una, no, compártelo! Ya, tú sabes, tamaño de esto es... ¡Es raro! Explícame esto de eso que no entendí bien, de que los hombres son más felices que las mujeres. Los hombres, en realidad... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Un hombre se ve de nudo frente a un espejo. ¿Y qué uno dice? Dice, mierda. Yo mismo tengo una autoestima alta. No sé si es que yo me siento alto, pero yo tengo una autoestima alta. Pero eso es frente al espejo. Yo me admiro en bacanería. Eso es frente al espejo. Está todo. Pero que una mujer normalmente se para frente al espejo y empieza a buscarse... Yo qué diablo, tengo que arreglarme. Tengo la teta caída. ¿Me entiendes? ¿Por qué esto que lo otro? Se arma una vaina de una crítica. El hombre dice cómo son. Una autocrítica se convierte. La mujer se critica a pila. El hombre no. El hombre está chilling. Porque yo ahora con mi canita que viéndome... Yo me la iba a tapar. ¿Por qué no me la tapo? Porque cuando me la iba a tapar, me dice una tipa, la que me va a vender tinte, me dice, oye, si tú te tapas esa cana, te quita lo interesante. Además, vas a ver que tú eres un hombre como que estás forzando. Tú no ves que hay tigres. Tú no vales sensation que anda con un tinte negro. ¿Por qué? Estás forzando. Mariachi, mariachi. No hay la pintada así. Forzando. Están forzando la edad, ¿sí o qué? Si usted le sale una cana, disfrútela. La mujer se va de un tinte. De una vez. Se va a dar un tinte. A veces viene también por culpa de ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí. Por el poco apoyo emocional que le brindan hasta a su propia pareja. ¿Por dónde? Es un debate. No, pero vamos a entrar en la razón, vamos a entrar en la realidad. Porque habemos mujeres, me voy a incluir, que nos autocríticamos hasta por la crítica de nuestra propia pareja. Por cómo nos juzga, por cómo nos dice, tú estás más gordita, tú esto, tú lo otro. Coño, tenemos que hacernos algo porque ya no le gustamos. Eso con la pareja. Pero cuando ustedes van para una discoteca, ustedes se visten. Ustedes se visten para echarle vaina a otras mujeres. No siempre. No lo pongo para la discoteca. Si tú vas para el colmado, por ejemplo, ¿tienes que producirte de alguna manera? Sí, claro. La mujer tiene que producirte. Siempre rega, nunca acabó. Nunca acabó. La mujer tiene que producirse. Eso es cuestión como de moral. La mujer tiene que salir a arreglar. Porque es que una mujer mal vestida, una mujer mal arreglada, no la mira nadie. Ya. Si usted está casada, ¿por qué se quiere que te mire? No, no importa. Oye, ¿cómo que le digo? Oye, oye, oye. No, es que tiene que arreglarse, no. Es que tiene que arreglarte para tu propia pareja de tu casa. Es que no puede perder esa esencia, nunca. De verdad. No puede. Oye, ¿cómo te dicen una vez? Pierde ahí mismo ya. Una vaca muerta. Oye, ¿qué es una vaca muerta? Melisa, para ti, ¿qué es una vaca muerta? Melisa, ¿qué es lo que es? Una maldita mujer del diablo. Es lo que le da cuarto a hombre. Que no hace nada por ella. ¿Me entiendes? Que lo que la usan. Que lo que la usan. Eso es una maldita vaca muerta. Esas son las vacas muertas. Esas son las vacas muertas. Sí, en realidad, esos son los términos populares que usamos de la vaca muerta. La vaca muerta es la tipa, la tigra, que trabaja, se busca su chelito por ahí, pero es para dáselo al tigre, porque siempre tiene un motivo para trabajar. No es que ella trabaja porque ella es una mujer trabajadora, ¿no? Es que ahí hay un motivo y siempre es un tigre el motivo. Es que va aquí, ¿dónde se lo está mujer? Siempre. El motivo siempre lo hace un tigre. No son ni los hijos, porque la vaca muerta deja de darle a los hijos si tiene hijos. Por mantener tigres. Sí. Pero los hombres tienen la vida entera haciendo eso y nadie se queje. Ahora que algunas mujeres lo están haciendo, ustedes están diciendo que no es la vaca muerta. Porque eso se ve muy grande en las mujeres. Bueno. No. Ahora, si hay una relación tabacana y tú estás batido, ella te puede ayudar. Claro que sí. ¿Me entiendes? Eso es permitido. Eso es normal. Pero cuando te digo una vaca muerta, una mujer de greñada, ni nada te voy a decir. Ah, no, es que para nosotros esa no es una vaca muerta. No importa, no te de greñar. Vamos a decirte que tengo sitio el término. Es una vaca muerta también. Óyeme a mí, de greñar. Me va a venir de aquí porque tiene un nariz por la teta aquí como dos paños tibios. Así que ella es así. Ella es así, ya porque tiene dos pesos. Es una vaca muerta. Es una vaca muerta también. Pero lo que te digo es, todo lo malo. Todo lo malo. Todo lo malo. ¿Quién quiere estar con una vaca? No es muerta, una vaca muerta. Entonces, nosotros sí tenemos que estar con ustedes, todo de greñado y de abaratado. Entonces, cuando uno, todo el tiempo tiene que mantener a la mujer. No, pero es que... No. No es que todo el tiempo tiene que mantener. Respondieron a coro. No. A coro. No. Pero también hay otro concepto que dicen, es una vaca muerta, que es como tranquilita, pero para abajo... Rompe. La vaca muerta también. Hay mucho sentido. Tiene doble sentido. Tiene mucho sentido. O sea, mosquita muerta. También. Eso es el tato que yo soy. Eso es la vaca muerta. Vamos a entrar bien. Espérate. Bueno, pues para entrar bien, vamos a comenzar esta vaina desde un principio. ¿Dónde tú vivías? Mira, este episodio viene porque yo la conocí ayer una noche y estuvimos conversando, hablando. ¿Cómo se? No, una noche en bacanería. Coincidimos en un lugar. Ah, la claro, la claro. ¿Tá ni voy? Sí. Esto entró muy rápido. ¿Qué fue? No, vamos al tema. Y no hemos llegado al tema. Y ya estamos temblorosos. Esto viene picante. Sí, sí. Sí, viene fuerte. Es un meme. Córtese pedazo para hacer un meme. Y termine picante. Sí, sí. Nativo. Miren, yo la conocí ayer una noche y estuvimos hablando de un tema muy en serio. Y es sobre la inmigración. Y cómo llegar aquí a los Estados Unidos, cómo llegar a Nueva York, cómo llegar al sueño americano con lo que uno creció con esa perspectiva que al final, todos los que estamos aquí sabemos que lo que es. Ella me explicó cómo ella cruzó la selva y yo dije, no, pero tenemos que hacer un episodio contigo y hablar sobre ti. Y vamos a comenzar por donde tú vivías. Ahora comienzan las preguntas, todo el mundo contra ti. ¿Dónde tú vivías antes de tú pensar venir para Estados Unidos? Vamos a comenzar por ahí tu historia, que es más interesante. Bueno, eso es sencillo. Yo soy una muchachita nativa, oriunda de los Minas. ¡Lumina! ¡Lumina! Sí, yo soy 100% luminera. Lapis, ya, tú sabes que lo que consume conmigo. ¡Lapisita! Claro. Entonces, yo me crié en Catanga, Catanga de los Minas. En el 2021 decidí salir del país. ¿A dónde? Dije, me voy de aquí. Por cosas personales, dije, me voy y arranqué para Chile. Dije, me voy para Chile. ¿A Chile? Ya yo he pasado por dos travesías. Sí, por dos travesías. Ok, llegaste a Chile. Llegaste a Chile. Mi primera travesía fue, llegué a Chile. Lo hice por Colombia, llegué a Colombia. Luego de Colombia pasé. ¿A dónde tú viajaste primero? A Colombia. Oh, tú fuiste a Colombia. Yo coloco Colombia. Tú diste patas para Chile, fue. Exactamente. ¿Caminando? Por frontera, exacto. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Aproximadamente duré como nueve días para llegar a Chile. ¿Eso es caminando? Desde que salí. En el bus, caminando y todo eso. Exacto. Desde que salí hasta llegar, ya cruzaba la frontera de Perú con Chile, hasta llegar a Chile. El diablo. No, no es sencillo. Atención Netflix, aquí tenemos historia gay, porque cuando pedís que vas a Netflix. No es sencillo, se sufre mucho, sí, se sufre mucho. Llegaste a Chile. Llegué a Chile. Estás en Chile. ¿Cómo tú decides venir para acá? Oh, yo estoy escuchando el sonido de los viajes para acá. La vuelta de México. La vuelta de México y la vuelta de México y todo el mundo para Nueva York, para Nueva York. Pero yo de niña siempre yo veía que Nueva York era algo muy imposible. Para tú llegada y qué hacía, al menos que no sea en avión, yo decía, pero ¿y cómo que lo están haciendo? Claro, yo decía, pero ¿cómo que lo están haciendo? Pero entonces, pana mío del barrio y de otro lugar, yo veía que en verdad estaban llegando aquí. Y tú veías las redes prendidas, los pana coronados. Los han llegado. Entonces, uno que hizo mucho daño fue el motoconcho. Vendan todos. Cuando él llegó aquí, cuando él llegó aquí, cuando él llegó aquí, ya yo estaba. ¿Qué? Claro. Claro, yo llegué primero. Había un par de gente que cuando llegan a la vuelta de México, ellos le den la vuelta en una rotonda que hay allá. Sí. En la capital de México, ¿cómo que se llama? Allá mismo. La Pachulia. La Pachula. Oye. La Pachula. El tipo mango tiene que dar la vuelta. Ya hace la vuelta de México. Y entonces, aquí tiene. Pero una pregunta, mi amor. Lo mío es lo monetario. De Papatú y de Santo Domingo a Chile, a Colombia y después Chile, ¿cuántos te fueron en ese transcurso de dinero? Oh, bueno. El contacto con la gente que yo me rodeé, que fue que me hizo la diligencia, eran conocidos. Ah, porque hay una agencia. Sí, son personas conocidas. Son personas conocidas que los quiero muchísimo también, esas personas. Son trabajos. Porque por una gente normal, que no conozca a esa persona, ¿cuánto dinero tiene que gastar? Bueno, el presupuesto en ese tiempo, cuando yo salí, era aproximadamente algunos 300.000 pesos para tú llegar a Chile. En dólares viene siendo como 2.500 dólares. Como exactamente, más o menos, como 3.000 dólares, pongamos. Ponle 3. Exacto. Entonces, escuchaste los rumores de la vuelta para acá. Sí, ya yo estoy en Chile. Ya yo tengo tiempo viviendo en Chile. Tengo varios meses. ¿De qué tú vivís en Chile? Vamos a ser honestos. En Chile yo soy manicurista profesional. Yo soy manicurista profesional. Ah, tú no estás niña. Yo pongo uña acrílica. Bueno, líder. Exacto. Yo pongo uña acrílica. ¿Y tú viste con un chileno allá en ese tiempo? Claro que sí. Con un activo. Claro que sí. Atrévete a decir que no, que no te punche un chileno. Ven, dame con la de mí tú ahora. No, porque yo. Te punche un chileno a ti. No, porque yo soy una mujer que tengo mi pareja. Yo no puedo decir que... Ella no se va a arreglar, no se va a arreglar, no se va a arreglar. No puedo decir que no se va a arreglar, pero... Se va a tirar para adelante ella misma. Pero no, 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 no. Sí, muchos enamorados chilenos son muy buenos. Quiero mucho a mi gente de Chile. ¿En qué parte de Chile tú estabas? Yo viví en Santiago. Saludos a Chile. Saludos a la gente de Chile. Saludos a Chile. Allá en Santiago te lo tiramos mucho. Es lindo, lindo, lindo. Es lindo. Bello, me encanta Santiago. Lo adoro. Extraño mucho Chile. Siempre lo digo. Nada, escuché la vuelta para acá y tengo unas cuantas amigas que dijeron, vámonos, vámonos y me tenían hasta acá. Digo, coño, yo no tengo los cuartos. No tenía el dinero. ¿Cuánto era que tú tenías que tener? El presupuesto. Aproximadamente la mayoría de gente salía de allá hasta con 3 mil y 4 mil dólares. Pero para tú asegurarte y llegar bien aquí, tú tenías que disponer que sea de 6 mil o 7 mil dólares. Qué diablo. Claro, para tú llegar aquí sí, porque esa era la forma. Mayormente tú te ibas con una parte, dejabas una parte allá en el país y te lo mandabas. Mucha gente lo hacía así y la mayoría de gente cometió el error de llevarse toda esa cantidad de dinero y en el camino lo que hacían era que lo atrascaban. Claro. Le quitaban todo. Dios que me perdone, yo había sido cristiano y yo suelto la Biblia ahí. ¿No viene el pila de gente con cuartos? Sí, porque ya eso por ahí ya era... Desgraciado. El guau, oye, oye, oye. La mentalidad de él. No, porque dime tú. El guau dice esta semana me voy a buscar 15 mil dólares. Y vamos para allá, que ahí es que están... No, perdóname. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Estás chanceado? Se fue. Claro. Usted hace millonario porque la cantidad de personas que pasa por ahí, ni tú ni nadie está ahí no hay. Ahora anda uno mexicano por ahí en Mercedes, comprenda, que vivía en un campo. Claro. Gracias a Dios. Con la vuelta, la vuelta. Con la vuelta. ¿Cómo fue después de Chile? Bueno, ya no, ya arrancamos para acá. Me decidí, dije, me voy. Con el bus, caminando, ¿cómo fue? Exacto, otra vez tengo que de nuevo bajar a Colombia. De Chile a Colombia, para atrás de nuevo. Ok. Y así lo hice. Tuve que bajar de Chile, de nuevo a Colombia y luego entrar a la selva del Darién. La entrada a la selva. ¿Cómo es la entrada a la selva? O sea, ¿a dónde comienza la selva? Una pregunta, ¿puedes poner una imagen como de selva y vaina? Pero la selva soy yo. Para que se identifique. Bueno, nada, ya nosotros teníamos todo seteado, como decimos. Mi grupo, éramos un grupo como de 41 personas, sí, 41, 42 personas. ¿Muchos dominicanos en tu coro? Todos éramos dominicanos. Ok. Todos. O sea, que tú saliste con un coro de dominicanos. Y como dos o tres colombianos que habían en el coro. Pero que vivían en Chile. Vivían en Chile. Pero venían contigo, entonces. Venían con nosotros. Veníamos todos juntos en un solo bus. Nosotros tuvimos que alquilar un bus para todos nosotros. Ya, la entrada a la selva, ¿cómo fue? Nada, ya nosotros teníamos todo seteado con el coyote. El coyote nos cobró 600 pesos por entrar a la selva. ¿Qué son 600 pesos? O sea, 600 dólares. Ok, ahora sí. Vamos a entendernos. Sí, va. No he soltado los pesos todavía de dominicanos. Es un chico que tengo que formatearme. Tranquilo, queda el paso. En la selva. Antes de entrar a la selva, a mí me pasó un pequeño percance. Tuve un pequeñito inconveniente con uno de los compañeros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Usted es freco? ¿Te agarró una vaina? Uy, nada, tú peleamos. Peleamos feo adentro. Antes de entrar a la selva y tuvieron que dividir el grupo. Tú no, oye, que para bañarse era con condolona. Espera, espera, espera. ¿Adentro de la selva? Antes de entrar a la selva. O antes de entrar a la selva. En la casa del coyote donde nos estábamos quedando. Porque esa gente tiene un lugar donde albergan a todo el mundo antes de entrar a la selva. Quiero un compañero, un compañero, un hombre o una mujer. Pero un hombre. Sí, un muchacho. ¿Y cómo tú peleas con un hombre, mi loca? Habla claro. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Cómo así? No, no, no. Esas son vainitas que pasaron en el camino. Tato, pero oye lo que está pasando ahora mismo. Nosotros estamos en el aire y todo el mundo está en el aire. Una, no sabemos quién es el compañero. Pero no nos importa quién es el compañero. Queremos saber qué hizo. Queremos saber por qué diablos tú peleaste con tu compañero. Ni tampoco queremos saber lo que pasó en el camino, sino el problema. El problema. ¿Qué fue lo que el compañero te hizo que tú le entraste? Ah, el compañero estaba celoso. El compañero estaba celoso con otro compañero que desafortunadamente no está conmigo hoy, no está aquí en esta tierra. falleció aquí. Que Dios lo tenga en Chantanonio. ¿Qué? Sí, después que llegó, falleció. Era mi mejor amigo. Se puso celoso él. Sí, se puso celoso con él porque yo lo recibí a él allá en Colombia. O sea, no lo esperé allá a él porque íbamos a entrar juntos a la selva. Y tú no tenés más confianza que la persona fallecida, que ese tipo que tú conociste. Exactamente, claro. Entonces él se sofocó porque a ver que tú estás sola, tú dices, dame quejo este apoyo. Exacto, porque era mi amigo de toda la vida. Tú estás haciendo la diligencia bacana. Era mi amigo de toda la vida. Entonces lo que él no aguantó la presión. No. Allá hay que las mujeres para bañarse. Era con dos sábanas. Porque si le vean un chingueco, ya tú sabes. Nada, me fui al otro día cuando entro a la selva. La selva para mí fue muy dura. ¿Cómo fue la entrada? En el momento de la entrada, que te recibe una comisión de bienvenida a la selva. ¿Cómo es? Eso es lo que yo quiero saber. No te recibe una comisión con esa bienvenida. Pero sí te recibe el mochilero. Ah, ya. Para cargarte tu mochila. Eso ya viene siendo una búsqueda de ellos ahí. ¿Qué es un mochilero? Un mochilero, un muchacho que te ayuda con tu carga. Si tú llevabas otra mochila, ellos te cargan esa mochila. Dale para atrás la cinta. ¿Tú le pagas a una gente para que tu mochila ellos la lleven? Exacto. Si tú quieres ir liviano. Oye, es una búsqueda moderno eso. ¿Y qué ventaja tiene eso? Eso es heavy. ¿Cómo que qué ventaja tiene? Bueno, queremos saber para que el público sepa. La ventaja mayor es que tú no te vas a lentizar en el camino porque tú vas ahí rápido, porque tu carga va liviana, tú vas solo. Creo que tú tienes más descanso y más resistencia. Tienes más resistencia. Esa es la palabra. Porque tú tienes que esperar a la persona. Esa es la palabra. Si no doblan en una curva. Esa es la palabra. Lo que pasa es que tu coyote, o sea, tu guía, siempre va delante de ti. O tú estás atrás. Tú no sabes para dónde va. Y si él dice, voy a hacer pipí, la prueba va a pasar 10 minutos. Y el coyote se perdió. El coyote, muchacho, tenga tus nervios. No, tú te pierdes tú. Tú te pierdes tú y él te encuentra. No importa dónde tú te encuentras. Oh, shit. Te busca. Te encuentra ahí. Él tiene un sistema de GPS. Él te encuentra porque él vive ahí dentro. Esa gente vive ahí. Él se sabe ese sistema completo de ahí adentro. Oh, ya, ya, ya. Tú eres que no te lo sabes. Cuando vienen a ver, te oyen por los pasos que tú das por las hojas. La está por allí. Exacto. Ellos saben todo. Es verdad. Ellos saben todo ahí dentro. Pongan a Rambo 2. Lo que pasa es que uno viene del 97. Cuando pisa una hoja, lo oye, hay que hacer diablo. Así fue. O sea, la compañera no, porque la compañera no pasó por ahí. Ella no. La compañera vino un yequí normal. No, la compañera. La compañera vino. La compañera vino por otra zona, pero sí está aquí también. Venimos ese tema. Vamos a continuar. ¿Cuánto día tú duraste en la selva? Bueno, yo aproximadamente duré nueve días para salir de la selva. Lo mío fue, sí, lo mío fue más. Ok, mi pregunta. Eso es demasiado, nueve días. Ahí comían. O sea, cuando tú compras tu ticket, cuando tú das los 600 dólares para entrar a la selva, que tú compras tu ticket, tu coyote, tu guía, te da como un kit, un kit práctico para tus cinco supuestos días que tú vas a durar dentro de la selva. Ellos te dan con cinco días. ¿Y por qué tú duraste nueve si eran cinco? Porque yo me enfermé. Yo me enfermé dentro de la selva. ¿A qué clínica? ¿Dónde te hospitalizaron? En el premiterio. Ahí hay uno. No, no en la selva. ¿No hay un premiterio? Sí. Sí aparece. No, sí, yo me enfermé en la selva. Parece que yo cogí una bacteria en el estómago. Porque yo no me alimentaba, porque obviamente, ¿qué me voy a alimentar? Agua. El que no la vive, no la entiende. No, yo te entiendo. Por eso te dije que un día yo la aguanto. Es dificilísimo estar en esa posición. Oye, está dificilísimo. Es difícil estar en esa posición. Para tú querer lograr un objetivo. Oye, agarrate y enganchate de un sueño que tú ni sabes si tú lo vas a cumplir. Que tú vas a llegar. Es difícil. Que solamente tú te agarres de la fe. De lo que tú crees. Que te alimenta. Que es tu fe. Ya que tú dijiste. La parte más difícil en la selva. Me gustaría saber como de lo que tú. Así empezando los primeros días. Es algo como relativo a eso que tú estás diciendo. Discúlame que interrumpa. Tú viste como tú dijiste eso. Yo sentí que tú como que sentiste ese recuerdo. ¿Qué es la parte más difícil para ti en ese momento? De esos nueve días. Lo más difícil para ti que tú sentiste. Wow, Dios. Tú eres ahora mismo que sabes de mí. Tú eres que sabes. Porque como tú te enfermaste. Ya tu cuerpo está más delvis. Ya tu mente está pensando diferente. Porque tú te asustabas. ¿Me entiendes? ¿Qué te digo? Estás perdida. Estás enferma. Tuve gente muerta en el camino. Yo vi. Yo vi mucha gente. La parte más difícil. Vi niños. 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 Esa fue yo creo que una de las partes más difíciles. Pero mi parte en lo personal más difícil para mí. fue cuando yo me vi sin mi compañero. ¿El que falleció? Sin ninguno. Espérate. El coro con el que tú fuiste. El coro grande. Iba marchando contigo. Exacto. Tú te enfermas. Sí. ¿Te quedas? Obligatoriamente. ¿Y a dónde te quedas? ¿Dónde te quedas? En la nada. En la selva. En la selva. Ella se queda. Yo me quedo en la selva. En una carpa. Seguro. Ellos tienen que seguir avanzando. Obligatoriamente no pueden pararse. Mirándote que tú eres. Líder. Usted es mi hermano. Sí. Coño. Ya tú sabes. Yo dejé de ahí. No podían. Yo voy terminando con el corazón roto. No podían. Para ellos. Para ellos. Yo seguía detrás de ellos. Wow. Pero yo no seguía. Yo no podía. A mí me dio una fiebre. Que yo dije. Ya. Yo aquí me quedé. ¿Quién te asiste en la selva? ¿Quién te asiste? Uno venezolano. Anthony. ¿Quién era un coyote o qué estaban ahí mismo ellos? No. Ellos iban en el camino. Ah, ok, ok. Igual iban en el camino. ¿Por qué vienen pilas de gente? Porque ahí viene gente de toda nacionalidad. Nosotros nos topamos con muchísima gente. Chino. Hindu. Árabe. Hasta los chinos vienen por ahí. Es fuerte. Ya tú sabes. En China no hay nada tampoco. Los chinos que tienen inteligencia. Ya tú sabes. Por pilas. Ellos cogen su selva también. Claro. Dígale el tabaco. Los chinos. Los chinos en el segundo. No, aunque tú no lo creas. Los chinos son. Cambiando el tema un chichín en tres segundos. Los chinos son. Las personas del segundo mundo. No sé si tú me entiendes. Sí. Ellos son al revés. Los canales de ellos son blanco y negro. Tú pones una señal de ellos. Se pone blanco y negro. Y allá es su color. ¿Y quién dijo eso? Entonces, cuando tú manejas, aquí tú más a la derecha, ya se sube a la izquierda. No, porque yo no había oído eso. Ah, ya se sube a la izquierda, hermano mío. China está loca. Ay, Dios mío. Yo no había oído eso. ¿A qué vienen los chinos para acá? A malos chinos, entonces, porque ¿y a qué viene un chino para acá? Ellos vienen. Y muchos. A mí. Cuando estaba enferma, que llegan los venezolanos. Ok. ¿Y en tu barrio te quieren? En diantre. Esos chicos, nada, me topé con ellos ahí. Ellos me dicen que qué me pasa, que qué me pasa, porque ya yo no puedo seguir caminando. Yo les digo que yo me siento muy mal. Yo, aparte de todo, soy diabética también. Ay, my madre. Al yo venir con esa condición en el camino, por eso yo me lenticé más. Yo me puse muy mal en el camino. Muy mal. Ellos me ayudan. Ya me cae la noche. Dios estaba contigo. Cae la noche. Dios siempre estuvo conmigo y está conmigo, gracias a él. No, te digo que en ese momento Dios estaba contigo. Gracias a él estoy hablando contigo. ¿Tú sabías? Amén. Por eso te dije, Dios estaba contigo. Y está también. Y está. Y está todos los días con uno. Continúa con la historia, que el tiempo es un lío bobo. Bueno, pues nada. Entonces ellos me ayudan, me dan una pastilla para mi problema de mi azúcar. Sin querer me ponen peor. Yo me puse peor porque el azúcar me bajó totalmente. Muy, 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 muy bajita. Yo estaba muy mal. Duré más tiempo para salir de la selva. Por eso duré mis nueve días para salir de ahí. Pues cuando ya logró salir de ahí, cuando logró salir de ahí. ¿Dónde sales? ¿En qué país? ¿Cuándo sales de la selva? ¿O salimos a Panamá? A Panamá. Claro. No, porque ella cruzó. Vamos para allá, vamos para allá ahora. Ella cruzó por México, tranquilo. Vamos para allá ahora. Ella no cruzó por México. Se llegaron a Panamá. Exacto, llegamos a Panamá. Ya llegamos a Panamá. Ahí es lo que te recibe la ONU. ¿Y cuando te recibe la ONU? ¿Qué tú encuentras en la ONU? No, cuando yo llego a la ONU, yo me encuentro con que a mí me dieron por muerta en Santo Domingo. Yo no sabía nada. ¿Por muerta? Sí. ¿Te velaron y todo? Sí. Estaban los tratados, dije, te queremos. Hizo nueve días en la selva. ¿Y pintaron la pared con la cara de ella? No, no llegaron a pintar la pared con mi cara, tampoco así. Ah, recuérdate. Tampoco así. Sí, me lo ponían. ¿Qué hicieron? Me lo ponían y mucho, me lo ponían. ¿Qué hicieron en el barrio? Me lo ponían y mucho. ¿En el barrio? ¿Qué hicieron en el barrio? Sí, te dieron por muerta porque sí. No, aprendían muchas velas, aprendían velas en el barrio. La gente de allá de mi barrio saben que lo quiero mucho, la gente de Catanga de la Herredo, ellos saben que sí. No, ellos no, ellos me llamaban, ellos me llamaban, yo encontré mucho mensaje en el teléfono de ellos, de los muchachos, de mi blog. ¿Qué pasa en la ONU? ¿Seguimos? Nada, en la ONU el chico me da un minuto para que llame a mi madre. Yo le digo que si me puede dar un minuto porque tengo carga en el teléfono pero no tengo ni señal, no tengo chino, no tengo nada. Él me da el minuto, yo llamo a mi madre. Cuando yo llamo a mi madre, mi madre ya tenía el teléfono en la mano, ella estaba esperando esa llamada. Pero ella no sabía si yo estaba viva o si estaba muerta, pero en su corazón. Exacto, ella no soltaba ese teléfono nunca, hasta recibía alguna noticia porque ella tenía nueve días sin saber de mí. Y ya se había especulado que sí estaba muerta. Personas que habían salido primero que yo de la selva le habían dicho que sí. Ella se enfermó en el camino. Que yo me morí, que el río me llevó, que me mató un hombre en el camino. ¿Eso fue lo que dijeron? Exacto, porque como ya yo había tenido problemas con el compañero. O sea, yo estaba a la funeral y alegre en esos tiempos. Entonces, ¿cómo es ese momento? Yo quiero saber, ese momento cuando tú se la llamaba. Ahí, ahí, ahí. Oh, la llamada de mi madre. Sí. ¿Qué te dijo ella? ¿O qué te lo dijiste a ella? Mami, yo estoy bien. ¿Qué te digo? La llamada de mi madre fue algo que yo nunca voy a olvidar. En el momento que mi madre me cogió esa llamada. Yo le dije a mi madre, alo, y mi madre se quedó en silencio. Para escucharme, a ver si era yo. A ver si era tú de verdad. Sí, yo le dije. Porque ella se quedó empatada. Yo le dije, mami, sí o mami. Ella pito un grito y me dijo, ay, mi niña. Mi negra, mi negra, ¿por qué me hiciste esto, mi niña? Y en el momento yo no podía hablar. El guardia me quitó el teléfono. Y le dice a mi mamá, ponga la cámara para que la vea. Y mi madre cogió la videollamada. Y ahí está viva, mi hijo. Y ahí me vio. ¿Sabes? Ella tuvo un shock. Y es fácil. Mi madre. Nueve días perdía la celda. Y es fácil. Madre e hijo. Es tan tal que esta es la fecha que mi madre me dice que ella no se ha... Se ha recuperado. No se ha recuperado. Aunque es un tin. Eso se llama un tin. Ella me dice que ella se ha enfermado mucho después de eso. Porque tú sabes que tu hija, su primera hija que soy yo, sale en busca de un sueño sin saber si va a regresar con ese sueño. Que se quede en el camino. Es difícil. La familia. Sin saber si tú vas a despertar de ese sueño. Porque oye cómo se llama un sueño. Todavía estoy en el sueño. Porque esto no es como lo pintan. Entonces después de que tú hablaste con tu mamá que está en Panamá, ¿cuál es el siguiente paso? No, ahí es que faltan carreteras, faltan países. Y ahí yo salgo del supuesto infierno que es la selva. Ok. Porque se dice que es la selva. Ahí me faltan muchos países. ¿Cómo que le dice? Noriel. La selva del Darien. La selva del Darien. La selva del Darien. Darien. Yo digo que Noriel es el cantante. Bueno, salgo de ahí, ya llego, empiezo a escalar todos los países que faltan hasta llegar a México. Pero caminando, en buses. En buses, en buses, claro. En la escalada de los países, ¿cómo fue? Por ejemplo, después de la selva, ¿cuál fue el primer país? Panamá. ¿Qué pasó en Panamá? Oh, no, Panamá, sí, Panamá fue chilling. La gente de Panamá son bien ellos. ¿Y luego de Panamá? Ellos no cobraron mucho. Nada, pasé, salí de Panamá. ¿Cuánto gastaste en Panamá? Hay que cruzar obligado por Panamá. Aproximadamente como, porque vengo con un amiguito ya, ya vengo con una carga económica, por así decirla. Hay para el amiguito. Vengo ayudando, sí, porque yo soy muy solidaria. Vengo ayudando a un amiguito, un chamo, que viene un poquito mal económicamente, y ahí gastamos aproximadamente como algunos 150 dólares en Panamá. ¿Por qué se vienen en Panamá? Claro, para salir de ahí, él y yo. En protección, en protección. Él y yo para salir de ahí, para comprar los tickets de los buses y cosas. O sea, protección. No, exacto, para salir de ahí. Luego siguen los otros países, Nicaragua, Cotarica, Nicaragua, Cotarica. Y pregunta, ¿a quién pasa obligado por Panamá? Hay que terminar la selva, ¿no? Hay que terminar la selva, tú tienes que salir. Hay que terminar. Ok, el diablo, yo estoy creyendo que la selva es para llegar a México. ¿Cómo así? Pero después de ahí es que tú tienes que pasar por países. Te voy a dar una luz. Mi respeto a todo el que viene por ahí. Déjamela con la mano. Yo no sirvo para eso. Ah, no, porque no te ha tocado. No, mira, habemos personas. No, es que tú la mente no es igual. Oye, habemos personas. De americanos. Te lo voy a decir, te lo voy a decir, y te lo voy a decir para que te lo grabe bien. Habemos personas que nacemos con una puerta abierta, pero habemos otros que tenemos que tumbarla para poder salir. Que tiene que hacer la diligencia de abrirla. Entonces, hay que darle gracias a Dios que hay muchos aquí que hoy en día están, y están aquí porque tuvieron esa facilidad. Claro. Hay otros que tenemos que guayar mucho la yuca para poder estar aquí. Oye, el mérito que le doy mi respeto, porque yo soy un joseador de allá, y lo sabe todo el mundo. Exacto. Y yo creo que no tengo como, quizá la capacidad por el valor no, porque el valor y la capacidad no es lo mismo. No, nunca. Jamás. Saliste de Panamá, entonces. Dale. Nah, ya llego a mi destino. Claro, a Puerto Rico. Falta muchos países. En esos países pasaron muchas cosas. Gracias a Dios, por ahí pasan muchas cosas negativas. Gracias a Dios, a mí no me pasó nada más. Gracias, papá. Que lo único que me pasó fue que me enfermé en la selva. ¿Por qué te enfermaste en la selva realmente? ¿Qué tú comiste? ¿Qué tú crees que te hizo daño? En realidad. Samuro. ¿Qué es Samuro? Yo comí Samuro. Oye, oye lo que es un Samuro. ¿Qué es? Un pájaro esperando que se muera la gente para la comerca baja. Yo comí Samuro. Eso es un cuervo, eso es un cuervo. Ellos le dicen así. Es un cuervo. Yo comí Samuro, yo comí Samuro. ¿Eso le dicen eso? Eso sí. La vaina que en Dominicana nosotros le decimos cuervo. Lo que se come la gente muerta. Todo lo que se come, todo lo podrido, todo eso, nos lo daban por pollo. Un pollo al horno. Por pollo. ¿Quién te lo vendía por pollo? ¿Cómo, cómo? No, los indios. Los indios que viven dentro. Hay restaurante dentro. Bueno, no son cinco estrellas ni alta gama, pero sí hay restaurante. ¿Quién se puede comprar en la selva adentro? Vamos a ver. Sí, porque yo quisiera saber. Porque tanta gente viniendo por ahí y la gente sobrevive. Ellos no, ellos se venden agua, Coca-Cola. Sencillo. Ellos, sí, una Coca-Cola te cuesta 10 dólares. Son abusadores. Sencillo. La gente mía, los indios. Es mejor comer gato y no eso. Gantre, vale. No, se pasa mucho trabajo ahí adentro. En fin, logro salir de ahí con vida. Gracias a Dios porque... La primera noche, ¿cómo tú logras dormir adentro de la selva? Bueno, la primera noche, esta fue la batalla. Porque ya yo vengo cansada. Ya yo tengo varios días caminando. Ya se tiene varios días caminando. Logramos abrir la carpa. Vamos a dormir ahora. Las dos de la mañana. Nadie puede cerrar los ojos. Se escucha un sonido extraño dentro de la selva, como una mujer llorando. Algo, algo que llora. Mira, me engrifé. Es verdad. Lloras algo, un sonido raro. Como, como... Yo no te sabría ni decir, porque es un sonido extraño. Ok, ok, ok. No, nunca había escuchado eso. Que tú recuerdes, porque tú tienes que recordar algo. Yo me engrifé con un trago. Yo me engrifé, en serio. ¿Cómo me sonaba? ¿Cómo era ese sonido? Hace como... Un sonido medio extraño. Como que llora. ¿Es un animal o como una persona? No, no, no es un animal. Es una persona. No, ese sonido no es de un animal. Claro. Ese sonido no es de un animal. No has podido dormir con ese sonido. No, ni yo ni nadie. El que diga que duerme ahí, habla mentiras. Eso es oscuro, un semen nada. No, nada. Nada, a partir de las cinco de la tarde, ya la selva se cierra. Ya. Ya la selva... Claro. Que se cierra. O sea, no se ve nada. Ya la selva cierra. O sea, lo que hay en neblín y va en... Neblina no, nada. Tú no ves nada. Eso es negro, oscuridad total. Te atrapa la selva. Ya, tú estás ahí adentro atrapado, ya no se puede caminar. Después de las cinco de la tarde, tú no puedes caminar, porque ya es un peligro. ¿Qué contenía tu carpa? Tu carpa, específicamente la carga que tú traías. ¿Qué tú traías? No, yo no venía liviana, porque yo en verdad no traía nada. ¿Qué es liviana? Descríbeme. O sea, no venía con nada. Los compañeros que me conseguí en el camino venían con todo. O sea, que tú estabas chapeando en la selva, caminando, y los tigres te regalaban a ti, y tú vivías de los compañeros. Nunca, jamás. Pues te pregunto. Yo llevaba mi dinero bastante efectivo. Ah, dinero. Ok, con el dinero tú comprabas, con... Ay, ¿tú le comprabas a los compañeros? O sea, no. Yo venía con mis compañeros y ellos eran mis amigos. Ellos venían ayudándome. Y cuando te dejó el coro botado, entonces, ¿qué pasó? Nada, ellos siguieron su camino y yo seguí el mío. Oye, que recatan los venezolanos. Exacto. Ya yo vengo con otro coro, ya yo soy veneco ya. Ok. Claro. ¿Por qué la seña veneco? Entramos en la rama venezolana. ¿Cómo tú con ellos, con Genia? ¿Cómo, qué es lo que? ¿Cómo llega esa conexión? Esa química de ellos. Ellos son muy buenas personas. Ellos son muy solidarios. Ellos ayudan bastante. Yo no me puedo quejar de ellos. Y el dominicano que se queje de ellos es malagradecido, porque ellos no son malos. Ellos no son malos. En comparación de los míos, de los propios míos que me dejaron botar en el camino, ellos son bien. Ellos. Pero si tú te enfermas, ellos te van a dejar también. ¿Quién es? Mira, esa es tu cámara. Si tú miras de frente a esa cámara. Nunca me dejaron. Si tú miras de frente a esa cámara, si tú le puedes un mensaje a esos que te dejaron botado. No, porque esos compañeros al final tantos, ellos saben. Ahí, ahí, ahí. ¿Tanto? Sí, ellos saben. ¿Estamos toditos aquí? Llegaste, gracias a los venecos. ¿Estamos todos aquí? ¿Y a su cuarto? ¿Dos, tres? No, dos, tres. Ellos saben que fueron dos, tres de Macomo. ¿Qué hicieron? Pero que vienen haciéndomela desde allá a la guerra. Los venecos están todos por ahí, que están en Palomarilla, en Dantown. Entonces hay que darle la polea. Claro. Los venecos, la están haciendo aquí. Están palos. Algunos. Hay que chancearlos a ellos, que ellos son buenos. Hay buenos y malos. Igual que nosotros también. En México, ¿qué tú pasas en la frontera, para tú cruzar para acá? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso fue largo. ¿No te agarran presa en ningún momento? Claro que sí. Ah, pues, lo ahí es. A mí me agarraron presa en Tapachula. Tapachula. En Tapachula me agarran presa. Tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Le digo que me duele la cabeza en el siglo XXI. Es como un precinto que le dicen siglo XXI allá, por así decirlo. Ahí tienen detenido a todos los inmigrantes que agarran ellos. Así se llama un tren a las Américas. Así se llama ese precinto. Ahí me detienen, pero me dejan afuera. Me sacan y me dejan fuera. Porque tengo un dolor de cabeza muy fuerte. A ellos no les conviene que yo me les ponga mal adentro. Claro. Lo que hacen fue que me dejan fuera. Y me dicen que vaya el otro día a buscar un permiso. ¿De trabajo? No, para transitar en su país. Ok. A ver si yo a mí me interesaba quedarme en México. El objetivo era venir aquí. Nada, pues. Le doy para allá. Cuando veo que me sueltan, digo, bueno. Si ellos creen que yo voy a pintar por aquí mañana. Ellos están equivocados por aquí. No me ven nunca. Agarré y llegué. Nada. Me entregué y estamos aquí por la fe. Ok. Cuando cruzan la frontera. ¿A qué estado de Estados Unidos ustedes llegan? Yo llegué. ¿Cuándo llegaste? Cuando yo llegué a México directamente ya para entregarme. Yo llegué a un lugar que le dicen Mexicali. ¿Es por lo que pertenece a Estados Unidos? No, todavía. Luego ahí, cuando me entrego. ¿Tú no oyes el nombre? Yo entré por San Diego. Oh, bueno. ¿Eso que querés saber? Porque hay gente que va a California. Exacto. San Diego, a California. Exactamente. Porque estamos cercanos de Mexicali. Exactamente. Yo entré por San Diego. Ok, por San Diego. Exacto. Yo en San Diego, dispositivo a la prueba del COVID. Tengo tres días en el hotel. No me quieren soltar. Digo, coño, estoy bobo. Yo creo como que aquí me van a hacer un lío a esta gente. Sencillo. San Diego es un americano ya. Yo sé. Y yo que estoy cansada ya. Yo tengo dos meses y pico en una travesía para yo llegar a este país. Ya yo lo que vengo es cansada. Ya yo lo que quiero llegar. Entonces me ponen en un hotel cinco estrellas ellos. En San Diego. En San Diego. ¿Y te está quejando? Migración. Migración me pone en un hotel cinco estrellas como por tres días porque estoy dando positivo a COVID. Digo, hasta el COVID me va a hacer la guerra a mí. Ni el COVID quiere que yo llegue a Nueva York. El objetivo es Nueva York y ya estoy aquí. En fin. ¿Y para llegar de San Diego a Nueva York? ¿En qué? ¿Un bus? No, mi amor. En avión. Mi familia. ¿Ya te montaste un avión ya? Mi tía, ¿no? Yo me he montado en varios. ¿Quién te va a quedar? Ya yo me he montado en varios aviones. Me imagino que compro un bloque y compro unos tenis y ya. ¿A dónde? No, mi tía. Tengo una tía que la adoro. La quiero. La amo. Mira. Mi tía me compró mi vuelo. Hay cosas que me gustaría saber. Entonces, que yo sé que tú volviste en la historia, que es el momento de cuando tú sales de presa en México. Tú sales de... Ah, ¿cuándo me entregué? Sí, cuando tú saliste, que te dijeron por dolor de cabeza, danla afuera, te fuiste. ¿Para dónde te fuiste? ¿A quién conseguiste como aliado y cómo llegaste a cruzar? Oh, los venezolanos, otra vez. Las vueltas son ellos. El camino entero fueron ellos, mi vuelta. Claro, porque con el compañero que salí de la selva, me lo agarran detenido en el siglo XXI. Entonces, a él lo dejan y a mí me sueltan por el dolor de cabeza. Ya. Ya cuando salgo, me veo sola, desamparada, en el medio de la noche. Digo, mierda, ¿y ahora qué voy a hacer? Sueltan unos chamos, sueltan unos chamos que el papá andaba buscando a su hijo que lo acababan de soltar. Y cuando me agarra a mí, me dice, dime, ¿qué pasó? Le digo, no, yo estoy buscando un hotel donde yo dormí. Y él me dice, pero ¿cómo un hotel? ¿Con quién tú andas? Le digo, yo estoy sola, yo ando sola. Y me dice, mira, si tú confías en nosotros, nosotros podemos llevarte para donde nosotros nos vamos a quedar. Porque nosotros vamos por un hotel. Pero tú tienes que confiar en nosotros porque ahora mismo no te queda otra opción. Tú estás sola, me dijo él. A él le pongo el disco de Don Omar. El señor de la noche. No, yo nunca tuve miedo. Es que yo nunca tuve miedo porque yo estaba con Dios y yo sabía. ¿Entonces fuiste con ellos? Y me fui con ellos. Yo le pagué el hotel a ellos. Pasó que es lo que le querían ellos, seguro. Ah, no, pero si yo veo a estar en esa vuelta, el primero que iba a ayudar era yo. ¿Cómo fue que dijimos al principio del show? La mujer que da... Una vaca muerta. Una vaca muerta. Fue una vaca muerta por ese momento. En el momento. Por ese momento fuiste una vaquita muerta. Fue una vaca muerta. No, pero está bien. Te salía. Eso es por tres años. Pero te salía, te salía. No, en el momento yo lo hice porque... Te está protegiendo mi mujer. Exacto, me salía porque yo estaba sola. Yo, eso era lo que yo decía. Yo decía, yo soy mujer, yo no puedo estar sola. Exacto. En algún momento estuviste en un momento de un atraco. Ahí, atrás, 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 todo esto. ¿Dónde te encontré el dinero? No, además había la cotorra. No, yo nada me escuchaba. Atracan a fulano por allí, a perecejitos por aquí. Pero yo lo mío lo tenía siempre seguro. ¿Dónde? Aquí, aquí. En todo el... No, no. Hasta en la suela de mis zapatos. ¿Dónde dicen? ¿Dónde dicen? Tú encontrías... Hasta en la zona húmeda. Ahí. ¿Dónde no se da el sol? Claro, hasta donde no se da el sol. El dinero... Normal, claro. Para allá iba mi dinero. Pues... Entonces... Claro, es que yo venía con plata. Yo venía con dinero. ¿Con cuánto venías tú, más o menos? Vida real. Porque tú dijiste que tú no tenías para venir al principio. Vida real, vida real. Hubo un vaqueo ahí durísimo. Sí, hubo un vaqueo. Porque las mujeres se clavan al final. Con 10, con 10. 10 mil dólares. Sí, con 10. Ahí compro un Honda y hace Uber. Yo salí con 10. Y por ahí había personas que salían con 1.500 dólares. Yo salí con 10. ¿Y con cuánto llegaste aquí? Oh, yo llegué con un menudito. Qué sencillo. Llegué con un menudito, pero... ¿A qué te lo llaman un menudito? Menudito, tú sabes, para comerme el McDonald's. Y a full local, ponerme un tenisito. ¿Cómo cuánto te quedaron? Como 3.000, 2.000 dólares te quedaron más. Más o menos. Ok. ¿Cuál era el sueño que tú te proyectabas, que tú creías que iba a haber aquí en Nueva York? Para ti. ¿Y en la Nueva York? Porque tú estabas en San Diego. Oh, pues yo estoy viendo a los muchachos prendidos. En las redes. A mí nadie me está haciendo cuentos. Yo lo estoy viendo. ¿Prendido? Yo estoy viendo a los muchachos prendidos. Cuatro o cinco cadenas. Las mujeres ya se están operando. Los labios los tienen más grandes. Unos pelucones. Digo yo, miren. Hay que irse para allá. Pero ellos no te explican cómo fue. No, porque yo nunca vi cómo era el meneo real aquí. Nada más te vi en el ruidero. Cómo era que estaban consiguiendo los cuartos y yo no sabía. Cuando llego aquí, que veo la realidad. Digo, no, espérate. Ahora es que el chivo mastico aquí. Igual, señores, esto es para hombres. No, esto es para hombres. Esto es para hombres. Esto no es para cualquier... Te vendieron sueño. ¿Tú te arrepientes de haber pasado todo eso? ¿Por el sueño? De todo lo que te hiciste, ¿te arrepientes? No, yo no me arrepiento de nada. Ok. De nada de lo que yo he vivido, de lo que yo he hecho en mi vida, yo me arrepiento. Ok. Ay. No. Es que si tú te arrepientes, tú no vives. Ey. Tú no puedes arrepentirte. Ey. Piensa en esa reflexión. Es que tú nunca puedes arrepentirte de nada. Ya, lo que es profundo. De nada. Tú tienes siempre que ver las cosas. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este tema? ¿Cómo? Aunque sea normal, porque estamos hablando. Estamos fluyendo. Estamos fluyendo. Aunque tú, aunque tú, aunque tú, aunque tú sepas que ese fue tu peor error. En cierto punto, tú nunca puedes arrepentirte. Ya te has hecho. Claro. Porque de ese error es que tú vas a aprender para no volver a cometerlo. Entonces, lo viviste, no lo repetiré. No creo que tú vuelvas a cruzar otra selva con otra frontera. Depende. Eso no lo creo. Sí. Depende. ¿De qué? Depende. ¿Se pueden dar negocios? Claro. ¿De qué sueños? ¿Se pueden dar negocios? ¿Se pueden dar reality? ¿Se puede dar un reality de la selva del Darien? Por ejemplo, te voy a dar 10 mil para que me cruce a fulano. Sí, la cruzo. Yo, no, yo. Él no, yo. La cruzo. Y yo te voy a dejar con él. ¿Y tú? ¿Por qué yo te voy a dar 10 mil para que tú vayas solo? Yo creo que tú llevas una gente mía para acá. Yo te voy a pagar para que tú me traes un año. Ah, pues tú la quieres de coyote. Oh, tú me quieres de coyote. Tú la quieres de coyote. Tú me quieres de coyote. No, pero ella le dé un muro de samuro y el pan no se te ponga malo. Pero te sale más barato. Oye, te sale más barato hablar directamente con el coyote porque esa vuelta conmigo te va a salir carísima. No, yo le voy a poner claro. Un muro de samuro y lo mataste. No, yo le voy a poner claro. Es que tú ves un par de aves volando y tú ves un pollo ñao. Los que andan volando. ¿Cómo aquí? Sí, para que esté claro. Tú sabes que eso es samuro. En la selva no hay pollo entonces. No, que pollo. A nivel de fruta, ¿qué tipo de fruta? ¿Cuáles tipos de frutas podemos encontrar en la selva? Bueno, manito. Yo no sé lo que has dicho por ahí, pero por ahí no se encuentra nada de esto. Ni caña, nada. Nada. Ni almendra. Ni boncillo. Pero ni guayaba. Pero por ahí lo que más que hay es río y por ahí tú no ves un pez. Es lo que hay mosquitos, mucho mosquitos. ¿Por qué tú vives con los peces? No, los peces se los comen los indios más para arriba. Los indios arriba. Más para arriba. Río arriba. Ellos no te venden eso por ahí. Un pescado es como un filete. Ellos no te venden eso. Eso no está en el menú de ellos. Ellos nada más venden lentejas, arroz blanco y samuro. Eso es lo que venden. Pero por lo menos ese fue tu momento ya de felicidad. Como lo logré. Ya salí de ese infierno. Sí, fue un momento de respiro. Yo repiré ya cuando yo llegué. Es la felicidad. No, es lo que pensé. Usted te lo hiciste aquí en el JFK. Exacto. Hola, Guardia. Aquí no. Y te buscó tu tía con un globito. No, no me buscó con globos. No, pero me llevó donde uno mexicano. Que cuando me llevó al restaurante de los mexicanos la odié. Viene de México. La odié a ella. La odié y ella lo sabe. Atención, tía. Atención, tía. Ella sabe que la odié. Tía. Mira, ella sabe que la odié. Y me dice, no, vamos a comernos algo. Yo muerta de hambre. Un menudo. Dice que mexicano. Dice que un mondongo mexicano. Me metió a un restaurante mexicano. Le dije, coño. Con tortilla. Una mujer que viene de trotear. Con tortilla de nuevo. De esa gente. Yo no quiero saber de la tortilla. Comiendo los pájaros voladores. Yo no quiero saber de la tortilla. Le dije, no me dé la tortilla que no la quiero. Y la matan con la comida mexicana. Tía. Abusadora. Ya sabe. Diablo, pero para eso no me compré el vuelo. Déjame allá. Ella sabe. Ella sabe. No, pero todo bien. Pero si te quiere, tú sabes que es con todo. Ella sabe que la amo. Hay que ser agradecido con la tía y la responsable. Tío, te brego. La amo. Tu tía es tu madrina, te lo recuerdo. Sí, ya. Así que besito para la tía ahora. Y me ha enseñado mucho en este país. Ella sabe. El aplauso de la loca. Una buena participación. Lo que pasa es que yo le llegué a un secreto. Es un secreto. ¿Cuál es el secreto? Que cuando ven a ver, tu tía tiene un mexicanito por ahí. Es mi madre. Tanta comida. Es mi madre. Tío, pedimos disculpas. Ella no. Ella sí tenía su pareja mexicana, es cierto. Pues sí. Ah, viste que yo no soy para igual. Sí, la tuvo, la tuvo. La tuvo. Le gusta mucho a ella la comida mexicana. Yo tiendo a caerle un poco mal a las personas. Y la morena forma parte de ese gran porciento de personas a las que yo le caigo mal. Ella te va a chancear. De una manera que no se sabe. Ella se va a comportar, ella sabe. No, tú no me caes mal, pero. ¿Qué quiero entonces? Hasta que no resuelva eso. No vas a vivir tranquilo. ¿Qué es lo que tengo que resolver contigo? ¿Qué es lo que tienes que resolver? Ya tú sabes, ya tú tienes un problema personal. No, porque aquí yo no lo voy a decir. No, porque es un podcast. Aquí nosotros tenemos para decirlo todo. No, aquí no. Abierto. Tú fuiste de Santo Domingo a Guatemala. De Guatemala a México. Y cruzaste la frontera a pie, imagino. ¿A qué estado tú llegaste? Ese gringo me pone a dedicar a cruzar frontera a pie y le pesa. Ah, pero era terror que lo tenía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa contigo, mi loco? ¿Qué es lo que pasa? Explícale quién te trajo, cómo fue. Explícale. ¿Para que ellos entiendan? No, ella le va a explicar bien ahora. Un locón, en verdad, fue un locón, un locotrón, pero me trajo. Estoy aquí y dio su cuarto para yo estar aquí. Dale gracias a Dios, ese locotrón. ¿Entiendes? No, pero es una para su madre. Es una excusa. El locón te trajo. Usted tiene que estar agradecida con el locón, porque el locón la trajo a usted a usa. La trajo a donde está la bacanería. Yo lo quiero a él. Usted se ve bacanísimo, usted se ve linda. Usted estuviera en el mamelujo ahora mismo. Yo era en las once, mira, blanquita. No, pero es que ustedes están equivocados. Es que eso no se queda ahí. Para él se acabaron los salones. Los salones, ni salones ni nada. Líder, la vemos a blanca y la conoció. No, lo que pasa es que ustedes creen que eso se queda ahí. Es que él la trajo, él la trajo, pero eso fue una relación complicada. Porque el detalle a eso es un chido. Ande, ande. Pero eso era, ¿cómo se llaman las relaciones cuando son con varias personas dentro del mismo hogar? Polygan. Polygan. Comenten que es Polygan, yo no sé qué es Polygan. O sea, son parejas que conviven en el mismo hogar con otras parejas. Sabiendo que... Exacto. Todo el mundo está claro de qué es lo que hay. ¿Tú vivías así? Ya, ella vivía así. Tú una sicaria, de verdad. O sea, tú vivías una relación en donde, por ejemplo, en la habitación uno vivía... No, no era en la habitación realmente, pero... Pero dividido. Ellos estábamos juntos y ellas vivían ahí, pero cuando yo llegué, yo llegué con esa ilusión. Yo vine porque él me trajo, yo... A Puzlocón, ¿de verdad? Yo, tú sabes, me la buscaba realmente para allá, Pasosuba, Puerto Plata. Y nada. Y lo conocí a él, lo hubiera conocido ya hace cinco años atrás. Y él volvió. Cuando él volvió, antes de él volver, él me llamó. Sí, volvió fue porque le gustó. Me dijo, ¿dónde tú estás? Sí, él le gustó. Cinco años después. Cinco años. Estás como andando para allá. Y tengo... Cinco años. Cinco años después, él volvió por ella de nuevo. Cinco años. A Sosuba. A Sosuba de nuevo. Y arrastró contigo para allá, Pausa. Y me dijo tú que... Él me hubiera dicho esa propuesta tres veces. Y me dijo, tú quieres ir para América. Y yo le dije, mi amor, yo quiero ir, pero yo quiero estar con una persona que me ayude, que esté dispuesto a casarse conmigo, que esté conmigo. Él me iba a llegar legal, pero había un lamboncito venezolano que estaba con él y tenía un amigo que quería traerlo y ya estaba en México. Y me hizo llegar hasta México para que yo cruzara. Sin entregarme ni nada normal. VIP. Pero iba a entrar. Y yo entré así. Porque yo, en verdad, realmente... Ella no se entregó igual que yo. ¿Tú no te entregaste? No. O sea, que tú no estás aquí en este país. Ella no tiene un proceso migratorio igual que yo aquí. Tú estás bien, mi amor, porque tú estás... Tú estás bien. Aplausos para cómo que se llame. La trucha, le dicen. La trucha. Mierda. Qué trucha. Claro, la trucha ha pasado su proceso también. Trucho. 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 Tú estás con la trucha. Tú das golpe a los hombres. Yo, él sabe. Está cambiando. Trucha, a nivel de golpe. A nivel de golpe. A nivel de golpe. ¿Qué es lo más rabia que tú has hecho en contra de un hombre? ¿Qué es lo que tú dices? Porque ustedes, las mujeres que han tenido su vida así, que son una vida amplia en la vida. ¿Tú sabes a lo que me refiero? En Bacanería, ustedes están dispuestos a todos. Y han tenido episodios en que han tenido que defenderse, han tenido que pelear por ustedes. Claro que sí. No, hay una sucita por ahí que era para mí, pero no me tiene el valor de tirarme. Aquí, aquí. Tírame. Aquí. Yo quisiera poder bajar para allá, para romperte toda tu boca. Claro, ser diablo. ¿Qué es lo que está pasando? No. Es la trucha, ¿tú sabes? Pero que yo... Coge ese avión para acá, porque tú sabes que si yo veré hasta allá, tú sabes que te frené un par de veces, te hubiera abierto en par de pedazos, mi niña, de esa que nos relajó. Ay, bobo, ay, bobo, ay, bobo. Ya tú sabes. Se armó. Hacemos un llamado a la paz. Que no queremos paz, porque si fuera paz. Lo mejor que le pasa a esa amiga de la trucha, que está lejos de ella, porque si no... Y ya sabes que está en qué edad, dilele. Gracias a Dios que yo soy su amiga. Y la aconseja. Gracias a Dios, porque no, que yo soy más tranquila que ella. No, ella se va a estar en estos días, me subió para ti todo. Es que yo soy más tranquila que ella. Te diciendo entrevitica, susita vieja, rabandola, y ahora te piensas que tú eres la mamí Jordan o Jayli. Ya tú sabes. Tú vas a papá. Esto es personal. Esto es con una chica de las redes, ¿tú sabías? Yo estaba quedada. Si tú hubieras tenido el valor, tú no me estás subiendo para las redes, porque yo tengo... Esto es con una chica de las redes. Así que sácame de tu vida. Esa pelea es con otra de las redes conocidas. El micrófono está en tu tí. Por un tígore mío, entonces como tú no pudiste venir aquí, y yo sí, te dolía. Ok. Estoy aquí, me lo estoy comiendo como quiera. ¡Ay, Dios mío! Tú estás quedada en el patio, sin ni uno. ¿Quién te trajo entonces? ¿El mismo? Les trajo un gringuito, hice mi diligencia, por donde otra de mí lleva el feo. Ahora, el gringo que te trajo merece una bulla, una vaina, un aplauso gringo, aplauso para ti. Esa es una diligencia bacana. Nada de eso. ¿Cómo que no? ¿Usted está aquí gracias al gringo? Él falló, porque si él me dice la verdad, por lo menos yo, a lo que voy, y de verdad estábamos... ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué no sabemos? ¿Usted dijo que una relación polinga o monopolio, como que ese yo? Él me engañó, él me engañó y me trajo para acá, y yo me le capé a él. Si yo para qué río, cuando él me dio mi mata, yo voy a la policía. ¿Te metió la mano? Para no tener maldad. ¿Una buque? Me fui tranquila, porque lo que quería era aquí. Leira, por no ir a la policía, no tienes tú tu residencia, cuando viene a verte da un asilo político porque fuiste golpeada. Yo no sé qué es. Y la registran. ¿Eh? La van a registrar. Y tenía una vaina ahí en ese brazo morado así. Y tú no tienes foto y video de nada de eso. Tú no te vas a hacer nada. Yo no tengo todavía, ya sabes que yo soy el señor. Cuando tú te regalas, la ley está de mal. Ella tiene todo. Tú debiste moverte por ahí. Falta de orientación. No había ni todo el día, él me estaba escribiendo. Falta de orientación. Chanfle. Estaba sola, pero no, valor. Ya. Entonces tienes tu truchito ahora, tú estás ready ya. No, yo muero por él, él mata por mí. Ya tú sabes, amor al fuego, amor al fuego, amor al fuego. ¿Quién? No, mi amor. Ella tiene su trucho. Es un trucho. Claro. Amor al fuego. Te trató mal, ¿verdad? Te dio golpe. Tú tienes una maldad con él, pero en tu conciencia, como tú estás en tu vida, que estás aquí por lo menos, tú no le agradeces por lo menos. A ver. En esa parte, en esa parte tú dices, oh, por lo menos era un azaroso, pero mierda, gracias. A veces pienso en él, pero digo, a veces digo, pero piensas en él en sentimiento o en agradecimiento. No, porque en verdad, a veces veo videos y digo, yo estaba en sentimiento en un rato, no sé si estaba perdida. Eso son cosas normales del ser humano. Pero yo la hacía submediante y estaba, tú sabes. Ella me cuenta, ella me cuenta, en varias ocasiones, no, en varias ocasiones ella me ha contado que él le daba esta patilla para dormirla. Perco. La perco le daba. ¿Qué perco sea para ti, para dormir? Para que la dormí. Para calmarla, para bajarle la ansiedad. A ella. Y yo me ponía así, como cuando te van a, cuando te van a operar, que te, tú sabes. Y como, y se te decía, toma, eso es para dormir. Eso era lo que le daba. Él me la dio un día y me dijo de que... Eso es perco. Y de que tú no sabías. No, espérate, porque yo soy una tigra de la calle, una culebra vieja, tú me vuelves de que él me tiene que decir, él no me decía nada. Él habla inglés, ese tipo no habla nada de bandol. Me dice de que... Que me tripea el término de yo soy una culebra vieja, está bacano, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? No me puedo curar contigo ahora. Me dice, mi amor, perdóname. Ah, ya. Me dice él, me dice él, yo una vez me bebí once patillas, porque me dicen una cirugía y pasé como una muela, que se me quedó enterrado. Pero de percoce, once. Y yo estaba, yo me hubiera bebido esa patilla. De otra cosa. Y yo, yo estaba media, en esos días, media toda la reacción. Tuvo un lío con el lebolé arriba, que él estaba en un camión que él trajo de él, estaba sacando uno, un baile. Lebolé, ¿cómo así? Oh, que le brincó arriba a esa piedra. Y las otras mujeres de él, las otras, déjame hablar, las otras mujeres de él estaban ahí, pero yo quería ser la reina, porque él no me lo dijo. Cuando yo lo vi en el camión, porque él me hubiera que vivir a par de vainas, yo fui, le dije, le dije de todo. Bainazo, sube, eso lo queda. Bueno, una pregunta, si los tigres, si los tigres que andaban en su ambiente, para esa época, se llamaban Sanky Panky, eran Sanky Panky, tú venías siendo una especie de Sanky Panky. Un Sanky Panky por los bacanerías. O sea, la mujer es la piadorita de media, que en verdad, soy una chamaquita que siempre ha querido ayudar a mi familia. Tengo una niña que la tuve menor de edad. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? 21 años. 21 años, señora, para que ustedes vean cómo es la vida. El papá de mi hija es una niña. No, nada con nada, tengo que... Aldo, yo tengo una curiosidad, esa joven debe hacerle amor bueno. Ese hombre fue 5 años después. Señor, qué fino, loco, tú sonaste muy fino. Es para que no te hagan que va. Dame un chance, espérate. ¿Cómo tú lo dirías? Es cierto, es cierto. Es como tú lo dirías, eso que dijo sencillo ahí. Tú no escuchaste. Que la joven debe ser bueno, porque el gringo fue 5 veces después. Ahí sí, escuchaste, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí, ahí escuchaste. el tipo volvió 5 años después. Y ese tigre, yo tenía, yo tenía una cédula falsa, yo tenía 16 años y yo estaba sentada, mi amor, con la amiga mía. Mira, cállate. ¿Cuánto diste? ¿Cuánto diste? Para poner claro ahí. yo no, 3 mil pesos, en la Duarte con París. Ya ustedes saben, si le vienen con 5 mil, son a 3 mil. No, porque eso fue en ese tiempo ya. En ese tiempo, los materiales tan caros. 2018 por ahí, te estoy hablando. Los materiales tan caros. El tipo está en la playa, él es jamaiquino, con los ojos verdes, grandote. Y el tipo está así mirando, la amiga mía que tiene mucha teta, que Dios la libre y la guarde, que la bendiga por ahí, aunque somos enemigas, tú eres mi amiga. Esa vaina. Ella dice que ella, si tú sabes, es a mí, donde llaman del tipo, ay, what you doing? El tipo de, no, que le gusta la negra. La morenita. Esa negra de Sosúa. Que quiere un chocolate. Cuando voy a playa, yo no sé hablar nada. Esa negra de Sosúa. Ella sabe decir por lo menos, cómo tú estás, what are you, good night, de todo. Yo no sé decir nada, pero el tipo está en mí. Tú lo que te enseño. Me voy a un haitiano, amigo mío, le digo, ¿qué es lo que él está diciendo? Él dice que tú le gustas y que él se quiere ir contigo, que él tiene otra chica, pero que él le va a pagar a ella y te va a soltar, y te va a ir contigo. Y la va a soltar a ella. Es como el manejo. Él anda con una tipa, la tipa es blanca. Es que eso es así. Yo pensé que es mentira porque la tipa es del color de él. ¿De quién? Del color tuyo, mi amor. Y tiene un pelucón y yo tengo otro. O sea, ella en el momento se sintió inferior a la chica porque la está viendo tanquita, más limpiecita, ¿me entiendes? Y ella negrita. Dirá ella, ese tipo no va a venir para donde ven. Yo estaba brillosa. Hay gente que son así. Ella estaba limpia, pero yo estaba brillosa, pero si la negra acá no va a brillar. Déjenle like, suscríbanse, comparten, esto viene picante, esos son los trailers que se están viendo ahora mismo. Ya ustedes saben, no hay que hablar mucho. Bueno. Con el líder aquí. Amén. Sencillo. Ya. La invitada Lady. Ay. Y este servidor que viene ella, tú sabes, con un disfraz diferente. Fácilmente vengo con una vaina rara en el otro vaina. De Power Ranger. El guau. Lo que sea. Señores, hasta la próxima. Green lift. Apera. Abone a menos. Adiós. ¡Gracias!